Siguiente ponente, Arcadi García. Arcadi García tiene dos partes que quiero comentar que son muy importantes. La primera, gracias a él esto es posible. Todos esos diseños son suyos. La parte de imagen de Ogmios es toda responsabilidad de él y es fantástica. Y la otra parte, Arcadi es un grandísimo divulgador. Es físico, ha hecho divulgación en YouTube en canales como TipTopPhysics, se ha encargado de hacer traducciones de canales famosos como MinutePhysics, MinuteEarth, además ha colaborado con la ilustración de Minuto de la Tierra y ha hecho un montón de cosas más. Ha trabajado en podcast, radio, pero la mejor forma de conocer a Arcadi es que le deis un fortísimo aplauso y que entre Arcadi García. Hola. ¿Cómo es? Tontorrones. Yo es que venía a hacer spam, pero ya lo ha dicho todo Ignacio, entonces me ha pisado la parte de spam. Qué mal esto de ser youtuber. Bueno, yo aquí venía a contaros una cosilla, ¿vale? Es una frase que me viene rondando la cabeza desde hace unos cuantos meses, ¿vale? Es la siguiente. Una revolución científica es como un pedo. Y uno diría, Arcadi eres un poco imbécil y diría, sí, es verdad. Pero yo creo que esto tiene un poco de chicha. ¿Por qué? Pues que al igual que los pedos, revoluciones científicas las hay de todos los olores, de todas las texturas, sabores, ya cada cual escoge qué. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en una revolución científica típica, pues uno piensa en un pedo fuerte, ¿no? Pues como Einstein, con todo lo que hacía literalmente, la relatividad, el movimiento browniano, todo. Otro ejemplo, la física cuántica. La física cuántica era un poco más un pedo colaborativo, pero era un pedo fuerte, ¿no? Es lo bueno de la colaboración. Entonces, estos son, estos han sido pedos sonados, han sido pedos fuertes y son, digamos, estruendos que se siguen pudiendo ir hoy en día. Pero yo, yo quiero reivindicar otro tipo de revolución científica, ¿vale? Otro tipo de pedo. Quiero reivindicar esos pedos que no suenan mucho, pero que huelen. O sea, son, digamos, silenciosos, pero matones, ¿no? Y, precisamente, la revolución científica a la que quiero hablar es una de estas. La electrónica digital, ¿vale? No estoy hablando de la informática ni de los ceros ni los unos, porque todo eso de los ceros y los unos, Charles Babbage, Ada Loveless, todo eso vino antes. Yo estoy hablando, repito, sobre la electrónica digital, ¿vale? Porque para hacer un ordenador tú no necesitas circuitos eléctricos, ¿vale? Porque realmente, ¿qué es un ordenador? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es un ordenador? Y tú me lo preguntas. Pues, un ordenador es cualquier máquina capaz de llevar a cabo operaciones lógicas o aritméticas. Entonces, claro, como esta es una definición un poco abstracta, ¿no? Porque, en fin, hace una suma, ¿sabes? Es como, ok, pues si te sale un poco del pussy lo puedes hacer con engranajes, con poleas, un poco con lo que quieras tú. O sea, real que el primer ordenador que se diseñó, el motor analítico de Charles Babbage, énfasis en la parte de motor, iba a vapor, ¿sabes? Y tenía pistones, tenía engranajes, tenía ahí 30.000 cosas, ni un solo circuito eléctrico. Que, en fin, Babbage nunca lo terminó de construir, pero el Science Vision de Londres, pues en el 91 dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos mucho dinero y mucho tiempo libre. Vamos a construir uno con las técnicas de la época. Y lo hicieron y es que funcionaba perfectamente. Bueno, perfectamente para ser el primer ordenador, ¿sabes? Entonces, lo dicho, en un principio la informática y la electricidad eran dos entidades completamente distintas, ¿vale? Un poco como el gotelé y el buen gusto. No casa, no casa. Pero todo esto cambió cuando llegó un señor llamado Charles Sanders Peirce. Este señor, Peirce, era un señor del siglo XIX y como tal, pues se podía permitir un poco ese de tocar todos los palos, ¿no? Porque él era filósofo, ¿no? Le daba mucho a la semiótica, a la ética, de hecho es uno de los dadis del pragmatismo. Y decía, no, pues mira, yo también hago lógica, hago estadística, matemáticas, lo que me sale un poco del alma. Y en 1886 dijo algo bastante, bastante tocho, que es que podemos hacer operaciones lógicas usando circuitos eléctricos. Para que nos entendamos un poco, ¿vale? Las operaciones lógicas son como el caldito en el que se cuece la informática, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a operaciones numéricas, ¿no? Pues tú tienes dos números, por ejemplo, el 3 y el 2, haces una operación, ¿no? Pues la suma, por ejemplo, y eso te da un resultado, otro número, ¿no? Pues por ejemplo, el 5 y por culo te la hinco. Es que me lo hacían mucho en el cole y yo nunca lo hacía, entonces pues os aguantáis. Bueno, pues las operaciones lógicas son exactamente igual, solo que en vez de números, pues uno tiene valores lógicos, ¿no? En los valores lógicos solo pueden tener dos valores, o verdadero o falso, ¿no? Pues o sí o no, 0, 1, llámalos como quieras porque al final funciona igual. Entonces, una operación lógica solamente es coger dos valores lógicos, pues por ejemplo, sí y no, luego una operación, que en este caso es la operación and, ¿no? Que en castellano sería la operación y, ¿no? Pero a veces digo operación y y la gente me dice, ¿y qué? Es un poco como el equivalente comunicativo de cagar para adentro. Vale, entonces, ¿cómo entendemos una operación lógica? Pues esto se hace con lo que se llama una tabla de verdad, que básicamente es la forma que... Es una tabla de multiplicar, de multiplicar, ojito, pero con valores lógicos. Entonces, por ejemplo, la función and solo da un resultado verdadero, solo da sí, si tú le das dos sí. En el momento en que hay un no, pues te devuelve un no, ¿vale? ¿Está más o menos claro? Muy bien, respuesta. Bueno, pues ya sabéis más de lógica que cualquier persona antes de 1847. Entonces, Pierce dijo que, por ejemplo, esta operación, entre otras, se podían hacer usando circuitos eléctricos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que le dijeron, bueno, pero me lo demuestra. Y dice, hombre, hombre, tampoco nos flipemos. Y lo dejó un poco ahí y se quedó sin gran, sin gran, no pasó nada, digamos, se tiró un pedete con poca repercusión. Esto fue hasta el año 1924, donde un señor llamado Walter Böthe estaba intentando investigar un fenómeno cuántico llamado dispersión de Compton. Básicamente es cuando un rayo de luz, pues rebota, digamos, en una partícula con carga eléctrica, ¿no? Pues, por ejemplo, el electrón de un átomo. Entonces, él en su laboratorio lo que quería ver es que quería detectar luz rebotando, pero decía, ojo, ¿cómo sé yo si esa luz rebotando ha sido porque ha rebotado contra una partícula cargada? Entonces, lo que quería él era saber si al mismo tiempo detectaba el rebote de un rayo de luz y el rebote de una carga eléctrica. Al mismo tiempo, esa es la gracia, ¿no? Entonces, si uno sabe un poquito de electrónica, dice, ah, bueno, esto es muy fácil, tú le metes una puerta lógica, anda, que solo se activa. Tiene dos entradas y solo se activa la salida cuando las dos entradas son sí, son verdaderas. Pero claro, esto en la época de Böthe no existía, no las podías comprar a 46 céntimos en Internet, que de hecho este componente no es una puerta lógica. Vienen cuatro porque diría, ah, nos sobra todo. Entonces, te sale como a 12 céntimos la puerta lógica. Bueno, pues como no la podía comprar, se la inventó, se la inventó. Esto es, bueno, él no lo llamó puerta lógica, antes lo llamó circuito de coincidencia porque tiene que coincidir que las dos entradas se activen para que haya una salida. Y por esta cosita de aquí, que en fin, parece un poco marciano, pero quiero decir, en vuestro móvil tenéis muchos más circuitos eléctricos y nadie está en plan, madre mía, qué complicado todo. Bueno, pues por esta cosita le dieron el premio Nobel de física en 1954, que por algún motivo compartió con Max Born, que había hecho investigación sobre mecánica cuántica y estadística y tal, que es como, bueno, imagino, supongo. ¿Qué más tenemos? Pues luego vino un señor llamado Claude Shannon, ¿vale? Que en su TFM, ojo, su TFM, dijo, ¿sabes qué? Chander Spears, yo voy a demostrar que sí que se pueden hacer todas las operaciones lógicas del mundo con circuitos eléctricos. Dijo, mira, un circuito cerrado lo voy a llamar cero, un circuito abierto lo voy a llamar uno. Y si los pongo en paralelo es esta operación lógica. Si los pongo en serie es esta otra. Y pichipacha, 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 se acabó ventilando toda la lógica binaria. Y lo bueno es que una vez tienes todas las operaciones lógicas, digamos, traducidas a electricidad, pues tú puedes hacer operaciones numéricas, porque la gente es muy lista. Y si tú puedes hacer operaciones numéricas, puedes hacer un ordenador eléctrico. Y esto es, digamos, el principio. Bueno, los principios en ciencia siempre son como muy lentos. Pero esto es el principio de la revolución de la electrónica digital, ¿no? Un pedo como nunca se ha visto en la historia de la ciencia. Silencioso, pero potente, 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 potente. Entonces, ¿qué más dará si yo tengo un ordenador hecho con circuitos eléctricos o con engranajes y poleas? Vamos a obviar por un momento el hecho de que, en fin, como la electricidad no son más que electrones fluyendo y digamos que los electrones son bastante pequeñitos, pues tú estas cosas las puedes hacer muy pequeñas. De hecho, Elena en una charla de ayer nos explicaba que los transistores que tenemos hoy en día en los móviles, que son, miden nanómetros. Pero es que lo guay del asunto es que a nosotros se nos da muy, muy bien convertir las cosas en electricidad. Hay un montón de efectos físicos que involucran o bien la electricidad o el cambio de una propiedad eléctrica y entonces, si uno se pone farruco, pues puede montar un circuito eléctrico que le mida lo que sea, ¿no? Porque esa es la cuestión, versatilidad. Al igual que yo, los circuitos eléctricos son muy, muy, muy versátiles. Entonces, puedes montar uno que te pese cuánto pesas, obviamente, puedes montar uno que te mida la temperatura o que te mida, yo qué sé, la humedad del ambiente. Y esto está muy guay porque en el momento en que tú tienes sensores eléctricos y un ordenador eléctrico, es mucho más fácil conectarlos que si tienes, por ejemplo, sensores eléctricos y un ordenador a vapor, porque tienes que estar todo el rato traduciendo electricidad en movimientos mecánicos. ¿Y qué es lo más guay de esto? Que si tienes una buena conexión entre sensores y un ordenador, tú le puedes pedir al ordenador que haga cosas por ti sin tú tener que estar mediando por medio. Puedes pedir las cosas de forma automática, porque esa es la cuestión, automática. Y ahora mismo puedo sacar el móvil y pedirle a internet que me saque una gráfica de la temperatura que hace hoy a lo largo del día. Imaginaos, tendría que hacer esto a mano. Yo cada, yo qué sé, dos minutos ahí con, bueno, pues hoy hace 23 grados, vale, seguimos. Esto, aparte de tedioso, puede ser impreciso, porque depende, digamos, de cómo interprete un humano los datos. Si lo mira desde un ángulo o desde otro, ¿qué demonios pasa? O si te pilla entre medias, ¿cómo lo interpretas esto? Quiero decir, esto es 29,4 o 29,5. No está muy claro. Pero si haces un ordenador, el ordenador cogerá uno de los dos valores y dirá, ya está, se ha acabado. Pero como puede tomar muchas medidas, te da igual porque haces promedio y al final está todo bien. Entonces, esto está muy guay, esto está muy guay, porque claro, ayer estaba hablando José Luis Crespo precisamente de que buscamos una teoría que lo abarque todo. Pero es que ya tenemos un poco una teoría, no que lo abarca todo, pero sí que pasa por todo. ¿Cuántos avances en ciencia en los últimos 50 o 60 años necesitan de la electrónica digital? Vosotros os imagináis, por ejemplo, bueno, yo es que la presentación es de hace semanas, no me acordaba que iba a sacar una foto de un agujero negro, pero vosotros os imagináis tener que lidiar con todos esos datos a mano y luego procesarlos ya con un ordenador si quieres, pero el conseguir los datos, el coordinar las cosas, sería un horror. Vosotros os imagináis que te hacen un tag y la máquina en vez de una foto bonita te devuelve un montón de números que tú luego tienes que pasar a un ordenador para que te haga. Sería un horror. Ahora, ojo, no os estoy pidiendo ni que imaginéis un mundo sin electrónica ni que imaginéis un mundo sin ordenadores. Simplemente un mundo en el que estas dos cosas no vayan de la mano. Porque, y hay que decirlo, la informática es súper importante, quiero decir, y la electrónica digital también, por esto lo pongo en la diapositiva. La informática está muy, muy bien porque es lo que se encarga de procesar los datos, es lo que se encarga un poco de lidiar con todo esto y quizás en algún momento de pensar por sí misma. Pero bueno, como no soy informático tampoco voy a decir nada más. Pero sin una conexión, sin un algo que lo enlace al mundo real, es un poco una máquina abstracta que hace cálculos y ya está, y se queda aislada del mundo real. Y aquí es donde entra la electrónica, porque la electrónica es un poco como los sentidos que le permiten a la informática conectarse con el mundo y poder ver y oír y oler. Y, no sé, hablando de oler, sé que he estado mucho hablando sobre esto de que las revoluciones científicas son como los pedos. Y es una metáfora que no me gusta mucho porque se desmorona enseguida que la examinas un poco. Pero algo que sí que me gusta mucho es que las revoluciones científicas, al igual que los pedos, pueden salir de cualquier culo. Muchas gracias.